Hola gente de Youtube, bueno después de un buen tiempo sin subir un vídeo, decidí traerles otra guerra de consolas, esta se dio un poco antes de que terminara la guerra de Nintendo y Sega llegando como el tercero en discordia y llamando la atención del público adolescente que fue Sony con la exitosa Play 1, pero antes ya Sony, y Nintendo eran aliados, pero unos problemas que más adelante les diré, se fueron por su cuenta y volviéndose rivales, bueno iniciemos. La relación de Sony y Nintendo comenzó cuando el ingeniero Ken Kutaragi de Sony se interesó en trabajar con los videojuegos después de ver a su hija jugar juegos en la consola de videojuegos Famicom de Nintendo. Tomó un contrato de Sony para desarrollar hardware que llevaría el subsistema de audio de la consola al lado de Nintendo, Super NES. Kutaragi Secreto desarrolló el chip, conocido como el Sony SPC700. Como Sony no estaba interesado en el negocio de los videojuegos, la mayor parte de sus superiores que no estaba de acuerdo con el proyecto, pero Kutaragi encontrado apoyo en ejecutivo de Sony Noriohoga, y el proyecto se le permitió continuar. El éxito del proyecto impulsado Nintendo para entrar en una alianza con Sony para desarrollar un CD-ROM A-DOM para el Super NES y una consola de Sony con la marca que jugar tanto juegos de SNES, así como títulos lanzados para la nueva SNES CD formato. Sin embargo, las dos empresas en conflicto por el control de la concesión de licencias. Según el acuerdo, Sony podría desarrollar y mantener el control sobre el formato de disco SNES CD, cediendo efectivamente una gran cantidad de control sobre las licencias de software de Sony. Para contrarrestar esto, el presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi envió Nintendo of America presidente Minoru Arakawa y Howard Lincoln ejecutivo a Europa a negociar un acuerdo más favorable con Philips, rival de la industria de Sony. En junio 1991 con su Mer Electronics Show, Sony anunció su consola cartucho barra CD compatible con SNES, el Play Station. Al día siguiente, Nintendo reveló su alianza con Philips a través de un anuncio sorpresa en la feria. Alrededor de 200 prototipos de la Play Station se habían creado y el software para el sistema se está desarrollando como Nintendo y Sony intentaron resolver sus diferencias. En 1992, se alcanzó un acuerdo que permite a Sony para producir hardware compatible con SNES, con control de red, ención Nintendo y el beneficio en los juegos, pero las dos organizaciones nunca repararon la ruptura entre ellos. Al año siguiente, Sony ha vuelto a centrar sus esfuerzos en el desarrollo de su propia consola para la próxima generación de consolas. En resumen, Nintendo tenía miedo de depender tanto de Sony, y que él tuviera mucho control de la SNES CD, que decidieron quedarse con el cartucho, algo estúpido por parte de Nintendo, ya que se imaginan si Nintendo hubiera sacado la SNES CD? Tal vez ni estuviera haciendo este vídeo, o a lo mejor hubiera sido más intensa la guerra, pero por los derechos de la SNES CD, no se se los dejo a su criterio, pero sinceramente que hubieran hecho ustedes, darle la confianza a Sony o seguir con el cartucho? Dejen su respuesta en los comentarios y bueno hasta aquí termina el vídeo, algo muy corto ya que esta es la primera parte de 3, y esto solo fue como la introducción de la guerra que se da de la quinta generación hasta la sexta, donde Play 1 se enfrenta a la Nintendo 64 y la PS2 pelea con el Gamecube, dale me gusta, comenta y suscríbete si te gustó el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.